Enmarcado en los 90 años del Club de Regatas Corrientes, la Asociación Academia Superior de Taekwondo, que preside al Máster Jorge de Marchi, anuncia para este domingo 8 de septiembre el 15º torneo aniversario que se realizará en el Estadio de los Sueños. Está todo listo para empezar esta fiesta del Taekwondo ITF a las 8 horas de la mañana con un programa de actividades a puro deporte con la participación de niños, adolescentes y adultos que cultivan la práctica de este noble arte. Habrá luchas individuales y por equipos, los más pequeños en horas de la mañana, en tanto la exhibición y lucha de Danes se concretará en horas de la tarde. El acto inaugural con la presencia de autoridades provinciales, municipales y del Club Anfitrión será a las 10.30 horas y habrá competencias durante toda la jornada, un domingo a puro Taekwondo en el Club de Regatas Corrientes en su mes aniversario. Gracias por ver el video.